Hola a todos youtuberos, mi nombre es GTA Venom HDMOX, y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal por favor. Y además, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cuando traiga un nuevo video. También te quiero recordar de que cuando estés viendo alguno de mis videos me dejes tu rico like y por supuesto, si te vas un poquito más debajo podrás dejarme un genialísimo comentario, lo valoraría mucho, y estaría dejándote un corazoncito luego XD, en fin eso es todo mis brothers, pasemos con el video de hoy. Hola hola gente de YouTube, como están, aquí CJ, en un video más para el canal de GTA Venom HDMOX. Bueno aquí estamos en la tercera parte de las formas de vestir a tu CJ con estilo, esta serie que medianamente está siendo apoyada, pero vale, aquí nos encontramos como ya dije en la tercera parte. Les recuerdo que desde ahora ya pueden suscribirse al canal y pueden dejarme un buenote like, ya saben, para apoyar más al canal de Veneno HDMOX. Bueno quiero darle créditos a los creadores de los mods que utilizaremos para crear estos estilos, en especial a mi amigo Max Belmont, pero vale, estos mods que utilizaremos estarán en la descripción del video, pero sin más, vamos a comenzar con el video en si. Mods a utilizar. Bueno los mods que vamos a utilizar para crear estos estilos son los clásicos, o sea los que hemos estado usando en los estilos pasados, pero de novedosos, tenemos unas nuevas gorras planas para utilizar en estos estilos, estos, estas son unas gorras planas muy variadas, bien hechas, y todas finas para el CJ, pues tenemos marcas como New Era, DC, entre otras, con estas gorras vamos a darle un toque más refinado a los estilos, pues bueno, como las verán a continuación, son muy muy bien hechas, no tienen errores ni nada, son gorras que podremos encontrar en tiendas como Vinko, ProLabs, Zip, Suburban, y bueno, ya con estas cachuchas planas a la moda darle un toque majestuoso a los estilos que veremos hoy, que por cierto, todos ellos las utilizarán, y como les había comentado antes, de otros mods utilizaremos los necesarios, como las camisas largas, los pantalones tubitos, y de calzado, los que utilizamos en el video de la parte 2, los cuales fueron de marca Nike, unos zapatos muy chulos, que todos estos mods necesarios podemos encontrarlos en el video de la parte 2, pero vale, ya estos son los mods a utilizar, vamos con los estilos ahora X, estilo número 5, para el estilo número 5, como torso nos pondremos en la tienda de ProLabs, la camiseta ProLabs negra, una camisa muy oscura que dará combinación con las siguientes prendas que nos pondremos, ahí mismo en ProLabs en gorros nos ponemos la gorra verde que es esta que ven a continuación, una muy fina, luego en Suburban en piernas nos pondremos los chonglers grises, estos que combinan bastante, luego saldremos y nos pondremos en vinco de calzado las low tops negras, esas que trae el CJ al principio del juego, ahora para darle un toque con una prenda bien fina, una cadena de oro, que la encontramos en Zipo en Victim, y listo, tendremos hecho el estilo número 5, un estilo un poco oscuro y gangsterín, un estilo bastante urbano, bien fino, bien genial, un estilo que para comenzar con estos 5 primeros está de rechupete, déjate un like si te gustó, les recuerdo que pueden utilizar el menú de ropa o ir tienda por tienda, eso es de su elección, pero ahora si, vamos con otro estilo más, estilo número 4, en el número 4, tendremos un estilo un poco parecido al anterior, pues nos vamos a Zipo y nos pondremos la última camisa la cual se llama camiseta de gorros, una camiseta muy diferente para utilizar, pues de piernas vamos a Suburban y volveremos a utilizar los chonglers grises, que combinan muy bien, ahora bien, nos vamos a vinco y en calzado nos ponemos otra vez las low tops negras, pues estas son unas zapatillas que combinan perfectamente con este estilo número 4, bien detalladas para estos tipos de vestimentas, la gorra que utilizaremos es la gorra roja que será esta nueva, que estará en Suburban, pues aquí mismo en Suburban nos pondremos de prenda decorativa la cadena DLS, para vernos más chulos XD, y para finalizar y dar un toque mucho más genial, nos pondremos de corte el César y perilla, y voilà, tendremos este estilo número 4, un estilo bastante bien genial, uno que la verdad está bien combinado con los tonos blancos y negros que tienen las diferentes prendas que poseemos, ustedes que opinan, dejen su like si les gustó, a mi si me gustó, porque está bastante decente, pero vale, espero recuerden como hacerlo, jaja, pero ahora si, vamos con el siguiente estilo. Estilo número 3, en el número 3 tenemos ya un estilo bastante variado, pues de torso nos iremos a Zip y nos pondremos la camisa escocesa, una camisa muy bien fina, pues una vez que ya la tengamos puesta, nos iremos ahora a la tienda de Suburban, para ponernos de pantalón los vaqueros rojos, ya este estilo se viene poniendo bien cachondo cada vez más, se viene poniendo más genial, pero ahora de calzado nos vamos a poner unos zapatos que podremos encontrar allí en Suburban, estos se conocerán por llevar el nombre de hit top blancas, no más miren como ya se va viendo, es que está bien rojillo, pero bueno aquí utilizaremos unas gafas de sol, estas que utilizaremos están en Prolapse, son las gafas aviador, gafas que utilizaremos varias veces en los estilos próximos, pues ahora como gorro utilizaremos el gorro negro de la tienda de Zip, ajá, de seguro no se esperaban este gorro como prenda a utilizar, pero es que queda muy bien, mírenlo ustedes mismos, ya va finalizando el estilo, pues nos vamos ahora a la tienda de Victim y buscaremos en cadena la cadena de plata, pues esta cadena combina muy bien, dándole un toque más gángster, un toque a la moda, y bueno, como CJ es un pandillero bien chulo, le quedará genial, pero bueno ya para cerrar con el estilo nos iremos a barbería y el corte que utilizaremos será el de rastas, o sea, el corte surcado, igual a por 2, tendremos hecho y derecho el estilo número 3, el cual es una forma de vestir a CJ con mucho mucho estilo, esta rojo con blanco, rojo rojito, como los chavistas, este estilo es para ti papi chávez, te quiero mucho, jajá, na mentira, pero este estilo está re buenote, deja tu like, y sin más, pasemos con el siguiente estilo. Suscríbete. Estilo número 2. Para el número 2, y el penúltimo del vídeo, nos vamos a Suburban y nos pondremos la camiseta base 5, una vez puesta la camiseta nos iremos a vinco y de pierna utilizaremos los vaqueros azules, pues una vez puestos estos geniales pantalones, nos pondremos de calzado unos que encontraremos en la tienda de Suburban, los cuales son los zapatos azules, otra vez en Suburban nos posicionaremos en gorros, y volveremos a utilizar la gorra roja la cual es esta que queda bien con esta vestimenta, ahora para darle un toque mejorado, en Prolapse utilizaremos las gafas aviador de nuevo, y seguimos ahora con la tienda de vinco en donde nos pondremos de cadena la cadena de chapas, y otra vez en Prolapse, de reloj nos pondremos el reloj Prolapse negro, y ya para cerrar con este estilo, nos vamos a poner el cesar y barba como corte, y ahora si, ya tendremos listo este estilo el cual quedo muy muy bien, me ha gustado mucho ya que su combinación es bastante buena, todo combina con todo, en serio, pues la verdad, para mi quedo muy muy fino, no se ustedes, opinen en los comentarios, recuerden que si quieren tenerlo lo mas parecido deben descargarse los mods que estaran en la descripción del video, pero bueno, estuvo muy fino y todo, pero ahora vamos con el puesto numero 1 de este videoazo, estilo numero 1, estilo numero 1, en el estilo numero 1 y ultimo del video, tenemos uno bastante genial, pues de torso nos vamos a la tienda de Prolapse y nos pondremos la camisa que se llama Rimmers, ahora en piernas vamos a Suburban y utilizaremos los vaqueros rojos, una vez puestos aquí mismo en Suburban en calzado vamos a utilizar los que se llaman Loutops negras, ahora nos iremos a Prolapse y de gafas volvemos a usar las gafas aviador, estas que combinan con todo siempre, ahora vamos a la tienda de Suburban nuevamente y nos pondremos de cadena la cadena de LS, o los santos, como quieran llamarle, ya para ir culminando con las prendas de decorado nos vamos a victim y nos ponemos el reloj de oro, ahora en la tienda de Vinco y en gorros buscaremos la gorra de camionero la cual es esta chulisima, y bueno, para culminar con este estilo numero 1 y ultimo de esta parte 3, vamos a Barberia y utilizaremos el Cesar y Barba nuevamente, y ya, ya tendremos creado este estilo demasiado fino, un estilo muy genial, el numero 1 del video por ese motivo, like y comenta si este te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte si eres nuevo y te gustaría ver mas estilos, si te gustaría ver mas formas de vestir a CJ con estilo, pues este estilo luce muy fantástico, demasiado bien quedo, el top de top, jaja, pero ahora si, este fue el ultimo estilo, vamos a cerrar este video tan estilista, recuerda suscribirte xd. Y bueno espero que esta parte 3 de las formas de vestir a tu CJ con estilo les haya gustado, a mi me parecieron muy muy geniales los estilos, el numero 1 fue uno de los que mas me gustó, recuerden que para que puedan tener estos estilos similares en su juego deben descargarse las modificaciones que utilice, las cuales estarán en la descripción del video, y las que restan, estaran en la parte 2 seguramente, pero vale, recuerden que pueden suscribirse al canal de GTA Venom HD Mods para apoyarlo a llegar muy pronto a los 1000 suscriptores, ademas, activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando el men suba nuevo video, pero bueno, ya esto es todo por mi parte en el dia de hoy, ya sin mas nada que decirles me despido. ¡Suscríbete!